Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Hoy es 24 de agosto 2023, las 12 del mediodía. Desde aquí saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Nos hemos convocado a esta sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, específicamente en el Salón Simón Bolívar, todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Está conmigo el señor General en Jefe, Domingo Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su segundo Comandante Estratégico, el Jefe Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Y los señores Comandantes de Componentes del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Invicta Siempre Milicia Bolivariana. Además de todos los compañeros de la Junta Ministerial, Inspector General de la Fuerza Armada, Contralor General, Viceministros aquí presentes y el señor Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral. Como he dicho, nos hemos convocado acá para hablarle al pueblo, por instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, Presidente Nicolás Maduro Moros, hablarle siempre al pueblo. Y como ya es sabido, hemos entrado en la dinámica institucional, que cifra sus aspiraciones en la ejecución de unos comicios electorales presidenciales ya a la vista en el horizonte. Los tenemos a la vista en el horizonte. Y en este caso sabemos todos que en esos comicios, como es tradicional y como mandata la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participa con todo su cuerpo moral, con toda su inteligencia, con toda su fortaleza institucional, acompaña ese proceso electoral regido por el Consejo Nacional Electoral, pero acompaña ese proceso en la seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo de Venezuela, a la seguridad, al cotillón electoral, a las máquinas de votación y a la infraestructura electoral del país, vale decir, los centros de votación que son escuelas y también las infraestructuras del CNE. Allí vamos a estar nosotros presentes siempre. Y, por supuesto, si estamos llamados a ejercer la seguridad de todo el pueblo de Venezuela, para ejercer y para darle garantías de voto, de libertad, en su ejercicio humano y político, en su derecho político y humano, bueno, allí van a estar los soldados distribuidos en todo el territorio nacional para hacer valer esas elecciones, unas elecciones, como siempre hemos dicho y como siempre las hemos ejecutado aquí en Venezuela, en un largo proceso electoral de 23 años, proceso electoral prístino, un proceso electoral transparente, un proceso electoral de la más alta tecnología, bueno, todo ese proceso va a ser acompañado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el mandato de nuestro comandante en jefe y por todo lo que está establecido, repito, en la ley de procesos electorales. Por supuesto, si vamos a custodiar y vamos a darle seguridad a toda la patria, sin menoscabo, por supuesto, de todo lo que hacemos todos los días en nuestros espacios marítimos, nuestros espacios aéreos, nuestros espacios continentales, terrestres, sin menoscabo de eso, de todo el patrullaje y el reconocimiento que siempre está haciendo la Fuerza Armada en todos los espacios geográficos, sin menoscabo de eso, vamos a estar nosotros cumpliendo con la sagrada misión de velar por la seguridad de los electores y de las electores. Y si vamos a estar en esa tarea, decía, bueno, por supuesto que todo lo que tenga que ver con la paz ciudadana, todo lo que tenga que ver con la paz nacional, bueno, va a ser tarea y tema de nuestra incumbencia como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto, nosotros vamos a accionar en cualquier circunstancia que se nos presente. Va a actuar la Fuerza Armada en cualquier circunstancia. Nosotros esperemos o esperamos que la actuación de la Fuerza Armada sea en el marco cívico, porque es un acto cívico el acto electoral. La Fuerza Armada, con sus armas, como ciudadanos que somos y ciudadanas, vamos a actuar de manera cívica, como siempre lo hemos hecho, dando muestras de unidad con el pueblo de Venezuela. Si este proceso, que estamos ya a la vista, siempre y cuando lo ordene la Constitución y lo ordenan los entes electorales que tienen participación en esto, bueno, nosotros vamos a estar también velando por la seguridad y la paz nacional. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, hemos visto últimamente, en las últimas semanas, en los últimos días, pronunciamientos de pseudo líderes de la oposición política venezolana, haciendo llamados irresponsables a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada tiene un papel constitucional que cumplir. No hace falta que alguien esté haciendo uso de la figura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sus propósitos partidistas. Eso lo rechazamos de plano. No es el papel de un partido político, de un líder democrático aquí en Venezuela. No sería el papel, pero de esas insinuaciones, de esas palabras y de esos comportamientos grupales que han sido muy violentos en los últimos años, bueno, nosotros queremos decirle al pueblo de Venezuela que aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lista y presta para llevar a cabo esa elección libre, justa, libre y justa, a la mayor expresión de paz nacional. Lo hemos visto a lo largo de estos años, incluso en las elecciones de la constituyente, un acto donde se impuso buena parte de la violencia, se acabaron y se destruyeron más de mil máquinas. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes y vamos a estar asegurando en la ejecución de esas elecciones como mandata, bueno, nuestras leyes y nuestras instituciones propiamente dichas. Debo decir que, bueno, también se ha desatado una abrumadora ofensiva contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recientemente, bueno, he escuchado expresiones grotescas, ofensivas, debo decirlo aquí, sobre el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Elio Estrada Paredes, que salió a decir en el aniversario de su componente, salió a decir con toda su franqueza, a describir todas las potenciales amenazas que se ciernen sobre el proceso democrático electoral, que se ciernen sobre la Venezuela de paz, y dijo, pues, sencillamente describió todas esas amenazas en todas las dimensiones, en todos los ámbitos de la seguridad de la nación. Así que todo nuestro respaldo al mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y eso es lo que vamos a hacer todos como colectivo armado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, constitucionalmente. Vamos a estar allí velando por la paz, la seguridad de los electores, como ya lo he dicho, y eso no nos lo va a impedir nadie. Yo he traído, he traído un comunicado para la lectura. Después de esa lectura, que haremos desde aquí, desde estos espacios, bueno, cada comandante de región estratégica de defensa integral, los ocho comandantes de regiones generales y almirantes van también a dirigirse al pueblo de Venezuela para complementar todo lo que estamos diciendo aquí en un solo y unísono conjunto de patria, de unidad y de libertad. Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento, como siempre lo hemos hecho. Voy a leer el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo el pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las nefastas declaraciones y llamados a la violencia que en los últimos días vienen efectuando pseudo dirigentes de sectores extremistas de la oposición política venezolana. Salta a la vista que la jauría imperial y sus aliados subordinados, tanto el interno como externo de Venezuela, están retomando con mayor impulso el libreto harto conocido del injerencismo, el intervencionismo, la incitación al odio, sobre todo la manipulación mediática a través de la fabricación de fake news y la difusión de noticias tendenciosas, entre otros perversos mecanismos, que persiguen como objetivo polarizar y fragmentar de nuevo a la sociedad de cara a las elecciones presidenciales previstas en el corto plazo. En tal sentido, es imperativo tener presentes las veladas acciones que el imperialismo ejecuta mediante algunos organismos multilaterales internacionales con incidencia en la región que cuestionando las decisiones de los poderes públicos venezolanos intentan colocar en tela de juicio nuestro Estado de Derecho. Otro ejemplo más insolente de intromisión es el del Comando Sur de los Estados Unidos que viene expresando su claro interés en los recursos naturales estratégicos de Latinoamérica. Tampoco podemos olvidar que seguimos siendo calificados como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos de Norteamérica y que desde el año 2014 hasta la presente fecha se han orquestado más de 20 planes conspirativos con el claro objetivo de atentar contra la integridad de las autoridades venezolanas legítimamente constituidas. Sin duda alguna esta agenda de la derecha fascista forma parte que forma parte de una escalada de acciones que afectan de manera flagrante y alevosa la estabilidad de la República. De allí que los agoreros del caos y el desastre se hayan propuesto como estrategia electoral entorpecer los actuales esfuerzos que lleva a cabo el Estado venezolano en la intención de concretar sus más preciados consensos como lo son preservar la paz y la unión condenar y exigir el levantamiento de las sanciones criminales e impulsar la recuperación económica a través de la construcción de un nuevo modelo productivo diversificado que nos encamine hacia la restitución del Estado de bienestar social. Para alcanzar tan nefastos intereses los enemigos históricos de la patria persisten en las precitadas sanciones económicas que terminan afectando de manera vil a los más humildes y débiles. Por ello resulta insólito ver cómo algunos personajes tristemente recordados en el escenario político nacional continúan auspiciando este tipo de medidas ilegítimas coercitivas y unilaterales en detrimento de sus propios con nacionales haciendo además llamados a la desobediencia civil y peor aún incitando a la división de la institución militar al pretender que actuamos al margen de la ley. En consecuencia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su más absoluto y contundente rechazo a este tipo de llamados golpistas y desestabilizadores a los cuales sabremos responder de manera firme y decidida para derrotar a la intriga y la instigación cuantas veces sea necesario como lo hemos hecho en otra hora. No lograrán jamás sus infames ambiciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana firme en sus convicciones antiimperialistas y democráticas en su irrestricto apego a la Constitución y el respeto a las instituciones del Estado como históricamente lo hemos demostrado. Ratificamos absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe y continuaremos en perfecta fusión cívico-militar llevando a cabo cada día con más fuerza dedicación y profesionalismo las importantes misiones que nos ha ordenado tales como el combate a los grupos armados terroristas narcotraficantes y otras organizaciones delictivas que afectan la seguridad de los ciudadanos. La lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen internacional la erradicación de la minería ilegal con el propósito de preservar el medio ambiente y la ejecución de operaciones militares que garanticen la defensa integral de la nación. De igual modo seguiremos materializando con mayor ahínco y de nuevo la hermosa tarea de las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud bricomiles a fin de recuperar centros educativos y de salud para el edificio de todo el pueblo de Venezuela. Tenemos la absoluta certeza que la elevada conciencia política que ha alcanzado el pueblo venezolano no permitirá caer en las provocaciones polarizantes y violentas orquestadas por quienes desean someternos a escenarios de terror angustia y desasosiego. finalmente reiteramos el llamado a la paz la concordia el diálogo y el reencuentro que nos permitan enrumbar a nuestra bella y amada nación por un sendero esplendoroso de prosperidad armonía y grandeza preservando intacto el irrenunciable derecho a ser libres soberanos e independientes. Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el exedictivo independencia o nada leales siempre venceremos es todo muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau